Durante el arranque, Windows ejecuta la función de reparación automática que intenta solucionar automáticamente los problemas relacionados con el arranque. Si su PC se bloquea dos veces consecutivas o no arranca, se iniciará el procedimiento de reparación automática y tratará de solucionar el problema que causó el bloqueo. En algunas situaciones, esta reparación automática puede molestarte mucho. A veces, también se sabe que se queda atascado en un bucle de reparación, así que es mejor en tal caso no dejar que Windows haga ninguna reparación automática. Veamos cómo podemos desactivar la reparación automática en Windows. Abre el símbolo del sistema como administrador. Ahora tan solo le quedará introducir este código y pulsar Intro después. Ahora bien, si quiere deshacer estos cambios, también lo puede hacer muy fácil. Cambie el No por el Yes. Así de fácil volverá a tener activa la reparación automática en Microsoft Windows. No olvide comentar y dar me gusta. Gracias. Un piquito y nos vemos en el siguiente video.